Hola amigos en casa, yo soy Tapakotover Estamos jugando aquí a One&Cocker Retail Remastered Estamos a empezar una nueva campaña Esta vez empezaremos la campaña soviética, vale? Pero vamos a hacer una respuesta muy difícil antes Están ya terminados Están ya terminados I wonder if it will be raining Stand by Herr Hitler ¿Hitler? Sí, ¿qué está pasando? No tengo tiempo para estar aquí Sí, me entiendo ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el problema? Está en cuenta, Comrade Stalin. ¡Mite nuestro nuevo oficial! According a este profile, usted debe proveerse útil. Me gustaría ver ese profile. ¡Gracias a ver el oficial! There isn't something important to do. That is all, Gradенко. Forgive me, Comrade Stalin, but there is something else. Outside Toruon, we have met with guerrilla resistance. They have blocked the roads into town, here and here. They are enemies of the people. destroy the town and kill everyone in it come my dear I have an assignment which requires your special skills let's see how you handle this go at once to Turun destroy everything and everyone no prisoners no survivors that is all reinforcements have arrived bye bye we have to use my vehicles we have to destroy everything reinforcements have arrived and as we go destroy something then we have to do it ready and waiting I agree You ready and waiting yes sir ready and waiting yes sir yes sir reporting at once yes sir at once reinforcements have arrived agreed vehicle reporting acknowledge reporting agreed at once Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué rápido. Bueno amigos, hasta aquí el pescado se terminó. Si os ha gustado el vídeo de like, suscribiros y un buen siguiente. ¡Hasta luego!